Yeahhh Ey Si no sabes de donde soy No me ronquen No si no sabes de donde soy So'o'o m'a ronqué Si no sabes de donde soy No me ronqué No si no sabes de donde soy hindsight Yo soy the BFuckin' R No marearte con la R Mejor que la boca cierre Hasta que la mija te entierra Yo soy the BFuckin' R Bale loco con la R Mejor que la boca cierre Hasta que la mija te entierra Cabrón, no te la crees Que estas perras también las baby ma lentean Todos los días se josea En Guirita Flow parea y la vamooquear Yo no necesito prendes pa' brillar Mucha fuji no se atreven a tirar, pero perra es chiquita y siempre te van a pillar Cabrón, tí que sí, oh, hice millonario, ahora tengo lo mío Respetao' en los barrios y en los caseríos Tu envidia no me afecta, yo estoy pendecido, pero si te pillas mando el mío Yo soy de T-Fucking R, R, donde yo crecí la vida no vale nada Eso mejor que no te aferre, la ferre, ambiente cubano que te metí No le teme a que la policía lo encierre, cierre, esto es Puerto Rico Lugar de respeto se escribe con R, R, ya son 15 años rompiendo culito con R Que vivan los guerreros en el barrio obrero, donde hay callejones, cientos de crackeros Llegaron los kilos desde el extranjero, ya se acabó el polvo pa' los periteros A todo mi barrio con sus personajes, mal de prostitutas, malientes, salvajes Cambiamos los ondas, ahora son panameras, vengo de una villa que tiene palmera Usé la máxima expresión en el callejón, y mi lealtad a eso nunca se ha quebrado Mi voz pesa detenirme en este callejón, a ti solo te la damos por tu garganta Tú hablas mucha mierda, pero tú no haces nada de lo que dices Pregúntale a tu gante favorito y te dirán que si lo dije fue porque lo dices No, 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 no Yo soy de Puerto Rico. Yo soy de PR. Me investigan como narcotraficante, porque música trafico. Salí de la prisión y sin sacarle una canción, tengo un día de un millón y pico. Tenemos trostro encima de tu caserío, y sin GP en tu bico. La 22GC como Bico. Yo soy de Juana Mato, todos comíamos del mismo plato, y lo que pasa por mí, yo por ello mato. Enseño trucos de perros a gatos, y lo puño pa' hablarlo hace rato. Atiéndeme, pana. Tú estás claro que yo soy de los que hacen lo que me da la gana. Bad Bunny. Bad Bunny. I Can Hell, la maravilla. I Can Hell, la maravilla. El señor que toca pony. Yeah, yeah, ah. Todo lo que cuya el cielo tiene su tiempo y su hora. Uh, Austin, baby. Apocalipto. Tiro tu mente desde la calma. Sweet. La casa de Milo, de Yoti, de Austin. Puerto Rico one time. La calma one time. Deb and Beats. Dípic in island. No lo sé, ya si cuya eso. Me hao abierto. La rescate.